Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Entra a la misma y vota en telemundopr.com por uno de ellos tres. ¿Quién usted entiende que debe pasar a la próxima ronda? Los tres son extra super buenísimos. Estén ustedes el voto. ¿Por quién va a votar por uno de ellos tres? ¿Quién usted entiende que tiene que pasar a la próxima ronda por $100,000? ¿Entra a la misma? telemundopr.com Está difícil, está bien difícil hoy. Y el que sí nos encanta aquí a nosotros, nos gusta mucho, está pegado en la calle. Mago, ¿qué vamos a hacer hoy? Cuéntame. Mira, rápido, Alex, traje mis 52 cartas, traje un marcador para que la carta sea única y las personas en casa no piensen que esto está preparado de antemano entre tú y yo. Mira, Mago, un truco. Y aparecele a cada público, a cada uno de los que está aquí, aparecele 100 pesos en el bolsillo, ¿qué tú crees? Sí, claro que sí. 100 pesos en el bolsillo a cada uno, ¿sí? Sí. Mago, Mago. Alex, coge una carta, la que tú quieras, no me la muestres a mí, la que tú quieras. La que yo quiera. No, yo no voy a mirar. Ok. Le enseño la... Sí, la puedes enseñar en cámara. Y entonces, hazle una firma, o no necesariamente tu firma, le puedes hacer un dibujo, un número, algo que tú quieras que la identifique. ¿Ya está? Ok. Ya, puedo mirar. Alex, las voy a dejar caer y cuando tú sientas decir para, me dices para y yo me detengo. Dale. Vamos a hacer. Para. Ya, ahí está bien, un poquito más, un poquito menos. Ahí, ahí. Ahí, pon tu carta ahí. Te recuerdo que cogiste la que tú quisiste y la pusiste donde tú quisiste. La que yo quería. Ok, ahí está. Alex, cierra el marcador. Gracias. ¿Entendió? Alex. Ahí voy. Voy a encontrar tu carta, pero no con mis manos. La voy a encontrar con mi boca. O sea, quiero enseñarla, que no hay nada en mis manos, nada. Con tu boca, mago. Ahí está. Mira. Con tu boca, mago. Voy a poner todas las cartas dentro de mi boca y la última carta que yo saque de mi boca tiene que ser la tuya. ¿Está bien? Alex. A ver. No, no puede ser. Ajá. 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 Ahí. No puede ser. Mago, no te la trague. Ajá. 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 MC, Mago MC. Fuerte el aplauso para el Mago. ¡Eso! Y ya yo estoy listo. El juego, ¿usted le gusta? Nos vamos por el carro. Se nos milla, Jadín. Llegó el momento. Gracias a nuestra buena gente de Campolor, celebrando 25 años. Oye, gracias a Campolor y su salsa italiana, hecha con manos puertorriqueñas, con sus cinco variedades tradicional, sabor a carne, pizza, zeta y marinara. Encuéntralas en tu supermercado favorito, Campolor, celebrando 25 años. Gracias a todos nuestros empleados y clientes por su apoyo. Campolor nada se compara con su sabor a campo y la familia. Y si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando la palabra carro al 787-420-9020. Tengo la participante, la nueva participante. Adriana, buenas noches. Buenas noches. Usted comenzó anoche. ¿Estudió hoy? Sí. ¿Usted viene de qué pueblo, Adriana? De Comerío. De Comerío. Y usted, cuénteme de usted un poquito. ¿Usted es soltera, casada? Soltera. Soltera. Adriana, le voy a hacer 50 preguntas. Usted, de esas 50 preguntas, el mejor que conteste, el mejor que tenga el récord, pasan a los cuatro, cuatro participantes que pasan ya por la Kia. ¿Preparada, Adriana? Sí. Buena suerte. Gracias. Vamos a la primera pregunta. Juegue con nosotros en su casa. Adriana, vamos al mambo. ¿Cómo se llama el sistema silencio en el público operativo para dispositivos móviles de Google? A, Android. B, Unix. A, Android. Android. Y eso es correcto. Android. Próxima pregunta, Adriana. ¿Qué signo zodíaco es representado por un pez? A, Acuario. B, Pisces. B, Pisces. B, Pisces. Y eso es correcto. Pisces. Próxima. ¿El nombre de cuál de estos países latinoamericanos significa ombligo de la luna? A, México. B, Guatemala. A, México. A, México. Y eso es correcto. México. Próxima. ¿Cuál es el país más poblado del mundo después de China? A, Estados Unidos. B, India. B, India. B, India. Y eso es correcto. India. Estamos bien, Adriana. Sí. Próxima. ¿A qué país se le llama la tierra del sol naciente? A, China. B, Japón. B, Japón. B, Japón. Y eso es correcto. Muy bien. Próxima. ¿En qué lugar se forman las estalactitas y estalagmitas? A, en cuevas. A, en cuevas. B, en lagos. A, en cuevas. En cuevas. Y eso es correcto. En cuevas. Próxima. ¿Qué es un galeón? A, un animal. B, un tipo de embarcación. A, un animal. Un animal. Y eso es incorrecto. Es un tipo de embarcación. Próxima. ¿Qué famoso músico compuso la ópera Las bodas de Fígaro a Beethoven B, Mozart? B, Mozart. B, Mozart. Y eso es correcto. Mozart. Próxima. ¿La falla de qué órgano busca reemplazar el proceso de diálisis? A, vesícula. B, riñón. B, riñón. B, riñón. Y eso es correcto. Riñón. Tiene 10. Vamos para la próxima, Adriana. Va muy bien. ¿En qué año fue construido el estadio Roberto Clemente Walker? A, 1998. B, 2000. B, 2000. Y eso es correcto. Correcto. Adriana, vamos bien. Sigue estudiando. Sigue estudiando. ¿Quiere la guagua? Sigue estudiando. Nosotros vamos a una pausa. La veo mañana. Vengo por ahí. Le voy a decir quién ganó en el Open Talent Show. Estamos todo el mundo intrigado. Te veo el miércoles, el miércoles. Vengo allá. Este Puerto Rico gana. Vamos arriba. Entra y vota a telemundopr.com. Ya regresamos.